Y tu paso en este caso, entre otros muchos, fue el de empezar con la divulgación sobre este tema. Y eso te llevó a un concepto que a mí me ha parecido muy interesante y que diría que no había escuchado hasta ahora, que es el green computing. ¿Si nos puedes contar un poco qué es esto? Sí, 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 vale. Sí, decimos que ha sido un poco esto, ¿no? Que es lo que estaba comentando antes, que ha llegado un momento que he dicho, a ver, ¿qué puedo hacer yo? Y yo soy ingeniera informática, ¿vale? Es algo que al momento, al día de hoy, de cierta manera, define también lo que hago mayormente en mi día a día, ¿no? Y de hecho, oye, esto también debería haber una manera de mejorarlo, ¿no? De hacerlo un poco más green, como se suele decir. Y después de investigar mucho, he visto que había un concepto que ya existía, que evidentemente no había sido la primera yo en buscarlo. Ya alguien me había adelantado y he llegado a todo este tema del green computing, que me ha parecido muy interesante, ¿no? También green tech, ¿no? Tecnologías verdes. Se encuentra con muchos nombres y apellidos y varios idiomas y esto. Y esto es un poco aplicar todo. A ver, creo que todos conocemos un poco la palabra green, que al día de hoy va muy de moda, ¿no? Es poner green a cualquier cosa realmente para indicar, ¿no? Todo el tema de la sostenibilidad medioambiental, ¿no? El impacto medioambiental que esto pueda tener. Y pues por esto, ya que la palabra que se usa es un poco esta, lo han aplicado también al computing, ¿no? A la computación, a todo lo que es el mundo de la tecnología. Y el concepto, para decirlo de manera un poco clara, creo que para todos es intentar esto. De hacer una computación que sea lo más sostenible posible desde el punto de vista medioambiental. Entonces que haya un impacto menor y que intente a largo plazo no destruir los recursos que nos quedan. Y es un ámbito de estudio, es una zona, digamos, de la tecnología que es muy, muy amplia. De hecho, pues llegué al final del todo, de toda esta investigación, a ver que este concepto nació más o menos en el 1999 juraría en Estados Unidos. Lo cual yo me quedé, tipo, wow, ok, no suelen ser los que más se preocupan por el medioambiente. Pero sí, nació en Estados Unidos y nació junto al concepto de Energy Star, que yo no lo conocía. Es decir, lo conocía, creo que lo conocemos todos, pero no sabía quién era. Los televisores, ¿no? Exacto, es esto, es esto. Que a veces cuando uno compra un electrodoméstico, ¿no? Un televisor, lo que sea, tiene una picatina pequeñita. Yo creo que ahora es tipo, no sé si es silver o por así, es los colores de esas que brilli, brilli. Algo así, o blanca, antes era blanca con, creo que el dibujo en azul o algo así. Algo así, Energy Star. Esa Energy Star es un plan, decimos, que creó el gobierno americano, americano creo que de Estados Unidos como tal, para preocuparse un poco del impacto medioambiental que tenían todos los productos. Entonces, la cantidad de energía como tal que estaban utilizando los productos, ¿no? Y tenían que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, empezando con este momento, empezaron muchos a poner el concepto de los Sleep Mode, ¿no? Esta opción, la Eco Mode también, ¿no? Que el concepto de Eco Mode es un poco esto que intentas consumir menos electricidad, aunque a veces empeora un poco algo de la performance. Por ejemplo, yo tengo la Eco en mi lavajilla. Tarda tres horas y medio. Pero, literal, uno tarda mucho más de lo otro, pero que tiene una cantidad de consumo de electricidad menor, ¿vale? Y al final el concepto es que están un poco conectados, porque la electricidad que consumen tiene, ¿no? Un impacto de CO2, entonces menos electricidad, realmente menor impacto, aunque es más tiempo. Y a veces puede parecer tipo, ¿receso más tiempo? A veces más tiempo puede tener menores emisiones. Y entonces, vale, se preocuparon de todo este tema, también desde el punto de vista del software, sobre todo del IoT, ¿no? Del, bueno, IoT y tema de electrodomésticos, software electrodomésticos. Y empezaron a crear todas estas opciones. Y allí fue un poco como nació este concepto. Y desde allí ha ido ampliándose mucho. Sobre todo en los últimos años se han hecho un poco más famosos. Y, bueno, para hacer un resumen general, que me he perdido mucho con todo este tema, la idea es de aplicar todos los conceptos de sostenibilidad. Entonces, de hacer algo que no tenga mucho impacto medioambiental, dándonos lo que necesitamos, evidentemente. Me dicen, oye, mira, quitamos internet, quitamos ordenador, quitamos todo y listo, ¿no? El empate mucho menor, claro, quitamos los hospitales, ¿sabes? Porque tienen mucho impacto, tienen que estar todo el día con las luces encendidas y quirófanes. Y la de plástico que se gasta en un hospital. Ya, ya, exacto. Hay límites, ¿no? Hay veces que hay cosas que no se pueden quitar, porque nos da mucho, nos ayuda mucho. Pero intentar, en la medida de lo posible, hacer que lo que estamos utilizando sea lo mejor posible para el medioambiente. Genial, entonces, ¿cómo encaja luego todo esto? ¿Qué acciones se pueden tomar o qué has visto tú que mejora la eficiencia energética o cualquier otro tipo de eficiencia que podamos pensar para mejorar los procesos que tenemos en el día a día, en el desarrollo, en la computación, etcétera? Pues, hay muchas cosas que yo creo que podemos hacer en el día a día, no solo en el tema de desarrollo, pero también en el tema de desarrollo, por ejemplo, es un tema que yo creo que es bastante complicado. Y, por ejemplo, lo que podemos hacer... A ver, la verdad es que yo creo que mucho de esto, desafortunadamente, no recae encima de nosotros como pequeños desarrolladores individuales. Y es algo que es más una responsabilidad, desafortunadamente, de las empresas. Más bien, no me gusta la palabra calzado, que es responsabilidad, porque yo creo que la responsabilidad tenemos cada uno, pero sí que tienen más posibilidades de hacer cosas las empresas como tal, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas métricas que se puedan sacar, pero son métricas que a lo mejor nosotros como tal no podemos sacar, ¿no? Hay, después de los acuerdos de París y todo ese tema, varias métricas que las empresas están haciendo. También hay muchos países, ¿no?, que se han comprometido con el net zero, por ejemplo, que es este tema un poco de reducir las emisiones a un máximo, ¿no? Aguentar la temperatura global respecto a la preindustrialización de máximo 1.5%. Que esto es una medida que nos está diciendo que más o menos podríamos no cargarnos del todo el planeta. Es decir, puede conseguir que esté habitable y realmente el impacto real de este valor es que la cantidad de gases sin efecto invernaderos que hay en la atmósfera siga constante. Decimos, esto es un poco lo que estamos haciendo. Y hay algunas pequeñas cosas que se pueden hacer a nivel de código como tal, por ejemplo, esto depende mucho de cada lenguaje realmente. Entonces, esto es que cada uno vaya un poco a mirar el lenguaje que está utilizando y ver un poco qué opciones hay. Yo, por ejemplo, he traído a la PyCon un framework que se llama Code Carbon, que es una manera de medir emisiones. Lo que es importante, yo quiero decir, es que es difícil medir emisiones como tal porque hay muchas cosas que se nos escapan, ¿vale? Es decir, es una aproximación, ¿no? No tenemos datos reales. Entonces, dependiendo, por ejemplo, del uso de la CPU y otros valores de este tipo, intentamos sacar más o menos una idea, ¿no? De cuánto puede tener impacto. He visto, hay una opción también, que luego puedo daros el nombre, que existe también una opción así de una librería que es para Java, y lo que hace realmente es calcular más o menos las emisiones. Y, bueno, no tiene las emisiones directamente, tiene más bien la cantidad de electricidad consumida. Como decía, es un poco un tema muy complicado porque hay varias emisiones que es muy difícil calcular, ¿vale? Sí. Por ejemplo, creo que se explican bien hablando del DHD Protocol, que es un protocolo de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero que funciona para las empresas. Es una medida que la mayoría de las empresas está usando para calcular un poco sus emisiones, ¿no? Ellos tienen tres niveles de emisiones que se pueden calcular. La primera son las que son directas. Luego hay algunas que son indirectas. Y luego hay las que, si me buscan en inglés, sería el value chain, que sería toda la cadena de suministros, podemos decir. Y eso es muy difícil porque a veces depende de proveedores externos y cosas así, ¿no? De hecho, a nivel de legislación y de acuerdos europeos, este tercer punto en muchos casos no se considera. Es decir, las empresas no están obligadas a calcular las emisiones de todas sus cadenas. Algunas empresas lo están haciendo, sobre todo las más comprometidas. También el grupo Volkswagen sí que está intentando calcular y está tomando, por ejemplo, acciones de este tema. Es decir, se está preocupando de qué tipo de energía están usando los proveedores y todo esto. Y a nivel, pasándolo, traspasándolo un poco a nivel de código, técnicamente para calcular del todo, ¿no? Las emisiones de tu código deberías saber las emisiones de todo. Y esto es muy difícil. Técnicamente a lo mejor podrías hacerlo si todo lo tuvieras en tu casita. Vieras tu server con tus cositas. Sí, estaría bien. Un problema grande con el cual nos encontramos es el open source. ¿Vale? A ver, que yo creo que todo el mundo tenemos, o casi todo el mundo, tenemos librerías externas en nuestro code. ¿Dónde está? ¿Cuánto están consumiendo? Es muy difícil porque usualmente estas librerías open source no nos dan datos respecto a sus emisiones. ¿Vale? Y tiene que estar en algún sitio, ¿no? Lo tenemos en internet, estará en algún server por allí. Nosotros no tenemos idea de todos esos datos, ¿no? Entonces realmente es muy difícil calcular exactamente los datos, pero sí se están usando aproximaciones para llegar a estas conclusiones, ¿no? Y, por ejemplo, hay un... Se llama SCI, ¿vale? Software Carbon Intensity, creo. Es, bueno, es una medida que se puede calcular que es justo para el software. De hecho, está reconocida y aconsejan también de utilizarla para este cálculo general de emisiones, es este GHC que estaba diciendo protocol, ¿no? Este cálculo de emisiones de las empresas técnicamente podrían usar este SCI para calcular más o menos cuál es el impacto del código. Pero eso también, que dentro de este SCI hay muchas cosas que no podemos calcular. También para tener un dato exacto me hace pensar esto, que técnicamente deberías saber las emisiones de cada persona en su casita, de cada desarrollador de tu empresa, me imagino, ¿no? La empresa yendo uno cada uno a decir, oye, ¿dónde vives? Pero cuántas cosas tienes enchufadas, pero qué contrato de electricidad tienes en su casa, ¿no? Porque tenemos que calcular las emisiones. Entonces, eso. Pero en línea general sí que hay algo que podemos hacer y una idea general que podemos tener. Todo esto iba un poco porque yo creo que es importante que, primero, tener conocimiento, ¿no? Saber más o menos qué estamos hablando y qué impacto estamos teniendo. Como decía, esto es un dato general, no es un dato exacto porque es prácticamente imposible tener ese dato exacto. Pero sí, podemos hacer, por ejemplo, este cálculo del SCI, que también es un cálculo que en general deberían de hacer más las empresas porque hay algunos datos sobre nuestro código que nosotros no tenemos. Pero nosotros en nuestro pequeño día a día sí que a lo mejor podemos, por ejemplo, calcular nuestro impacto. Esto no solo como código, también como vida de todos los días. También hay algo que yo creo que es importante subrayar, que es otra cosa que podemos hacer. Que en los conceptos, cuando se busca, por ejemplo, Green Computing Online, lo llaman hardware awareness. Ok, tipo conocimiento del hardware, por así decirlo. Y saber cómo hacer que nuestro hardware tenga un menor impacto, ¿vale? Y esto es algo que sí podemos hacer porque, por ejemplo, una de las cosas importantes que saber sobre el hardware es que, primero, hay un coste a nivel de CO2 y a nivel también de electricidad que es que tienen todos los dispositivos, cualquier tipo de dispositivo lo tiene, ¿no? Cualquier cosa que queramos lo tiene porque es este coste de producción. Producir algo tiene un coste, ¿no? Tiene un coste también medioambiental como tal. Se puede encontrar este concepto en inglés como embedded carbon de algo y este coste suele ser muy alto. De hecho, hay varios estudios, luego te dejaré algo por si quieres ponerlo y alguien quiere ir a mirárselo. Genial, lo dejamos en las notas. Sí, hay varios estudios donde dicen que por algunos dispositivos este coste de producción del dispositivo, coste medioambiental quiero decir, es más alto del coste de toda la vida del producto, ¿no? Y me hace pensar de cierta manera casi también a... Estaba pensando en los coches eléctricos, que siendo 100% eléctrico durante el uso no tienen un coste, pero, hombre, el coste de producción como tal sigue estando, ¿no? O también si queremos hablar más de dispositivos de trabajo como tal, un ejemplo que puede ser un poco out of the box, por así decir, un poco más... No es lo primero que pensamos para un desarrollador, pero para mí es súper importante, son, qué sé yo, mis gafas. Las gafas para mí es una herramienta de trabajo, porque la necesito. Si no, digo, muy poco y no consigo hacerlo. Entonces es una herramienta de mi trabajo que en realidad en el día a día tiene un coste más o menos de cero, porque no emite nada, ¿no? Mi consumo de electricidad máximo es que de vez en cuando hay que lavarlas, ¿no? Entonces, pues, este gasto de electricidad y de jabón y todo esto para limpiarla. Pero en general sigue teniendo un coste medioambiental, porque su producción ha tenido un coste. Y el día que lo tirare, también, ¿no? Deshacerse de todos los materiales, de los residuos tiene también un coste. Entonces, lo que es importante saber es que más hardware tú tengas, más coste has tenido a la hora de crear estos productos. Si yo tengo en mi casa 10 ordenadores, bueno, no, venga, 7, uno por cada día de la semana. Tengo 7 ordenadores. Cada día uso un ordenador. Esto ya ha obtenido, a lo mejor, el gasto de electricidad para usar un ordenador que use uno o el otro. Es muy parecido, ¿no? Entonces, el gasto del día a día sigue siendo el mismo. Pero este gasto inicial producido es mucho más alto si he comprado 7 ordenadores que no si he comprado uno. Bueno, entonces, un uso también responsable, por así decirlo, del software puede ser algo que sí nosotros podemos hacer. Sin considerar que otro punto muy importante del hardware que yo creo que es importante saber es que cuando, por ejemplo, tenemos en SleepMod, ¿no? Sigue, en IdleMod, sigue teniendo un gasto. Entonces, no es que si lo uso, gasto X de energía y si lo uso, gasto cero. Realmente, si lo uso, gasto X y si está en SleepMod, sigue gastando algo, ¿no? Gasta mucho menos. Entonces, por ejemplo, esto cae un poco más en el tema de los, a lo mejor también de los datacenters como tal, que es mejor, por ejemplo, tener un server al 100% de uso que en los 5 al 20%, por estas dos razones que acabamos de ver, ¿no? La primera es que si tienes 5 server, has tenido este coste de creación de los 5 server y tendrás este coste también de deshacerte de los residuos de los 5 software. Y sobre todo porque aunque lo estás usando muy poco, realmente siguen consumiendo electricidad. Entonces, esto tiene un coste mucho más alto. Y esto sí que es algo que a lo mejor nos cae como tal un poco más en nuestra responsabilidad, que es cómo estamos usando el software.